buenas misiones del vino mi canal va a ser una receta muy sabrosa y muy rica pero que le gustan voy a hacer tacos, voy a cocinar arroz blanco, mire ahí tengo la carne de cebo, voy a presentar esta receta paso a paso, ahí tengo pimienta, ahí tengo sal, ahí tengo orégano de santo domingo, ahí tengo lechuga romana, ahí tengo mayonesa, ahí tengo cachú, ahí tengo animota, y paso a paso voy a hacer esas recetas, ahí tengo salsa barbecue casera, hecha al estilo sirio villamán, y ahí tengo carne de cebo, la voy a meter al horno por tres horas, además le voy a poner pimienta, sal y orégano, la carne de cebo no se necesita tanto, tanto, no necesita ajo, no necesita sopita maíz, tanto condimento, no le voy a poner a estas recetas, es para hacer tortillas, también tengo tortillas, para hacer burritos, voy a hacer de todo, la voy a acompañar también con arroz, quiero que me dure tres horas y media en el horno a 375, para que se me ponga blandininga, espero que les guste esta receta y que la hagan, el especial de sirio villamán, y muchas felicidades a toda la madre dominicana, donde quiera que se encuentre una dominicana, felicidades en su día, que Dios me la bendiga mucho y me le dé mucha salud, y toda la madre del mundo entero, amén, paso a paso, miren mi gente, ahí tengo la tortilla, para hacer los burritos, para hacer los ras, ahí tengo también la cebolla, si ustedes quieren le ponen a su burrito, le ponen cachú, si quieren le ponen mayonesa, si quieren le ponen janimota, si quieren le ponen salsa barbecue, si quieren le ponen cebolla, le ponen lechuga romana, lo que ustedes quieran le ponen a su burrito, ahí está, o un sándwich con un pan bueno, pan de agua, como digamos nosotros dominicanos, ahí está, miren el horno ahí, a 350, mirenlo ahí, tres horas le voy a dar, miren mi gente, ahí tiene la carne de cebolla, la pierna de cebolla, miren ahí, corté cuatro pedazos, le puse sal, le puse orégano, y le puse pimienta, más nada, el puerco no hay que ponerle tantas cosas, tantos ingredientes, porque el puerco tiene una carne que tiene tanto sabor natural, miren ahí, en mi país hacen chicharrones de puerco, de cerdo, y además le ponen sal, y es una de las cosas más deliciosas que tenemos nosotros dominicanos, chicharrón de cerdo, chicharrón de puerco, en todas las esquinas, en todos los pueblos de Santo Domingo, y además le ponen sal, y es una delicia. Miren mi gente, después de las tres horas, miren como quedó esa carne, miren como está eso, que se deshace, vean, miren. Ahora voy a hacer la tortilla, le voy a poner lechuga romana, le voy a poner cebolla, y también lo voy a acompañar con arroz, también le voy a poner arroz a una tortilla a la mía, paso a paso. Miren mi gente, ahí tengo la lechuga romana, tengo el cebolla, ahí tengo la mayonesa, tengo jarnimota, va a ser mío con jarnimota y mayonesa, pero lo puedo hacer con lo que ustedes quieran. Miren mi gente, miren la tortilla ahí, ahí la tengo. Como el horno todavía lo tengo, lo apague, que está caliente, la vamos a estar horrendo, porque se me ve más fácil hacer burritos. Miren ahí. Bueno mi gente, aquí tengo la tortilla, le puse la mayonesa, ahora le pongo un poquito de lechuga romana, un poco de cebolla, mírenlo ahí, ahí le pongo un poco de pierna de cero, miren como quedó esa carne mi gente, miren. Ahí. Ahí, miren que, miren, que burrito más lindo. Mirenlo ahí. Ahí le pongo un poquito de arroz. Así. Miren ahí. Ahí está. Miren ahí. Le pongo jarnimota, que a mí me gusta muchísimo. Ahí. Y le puse mayonesa. Ahora le hago aquí, vean mi gente. Ahí. Así. Con su manito ahí, lo doblan ahí. Y hacen aquí, miren. Miren que fácil. Ahí. Y ahí. Y ahí. Pa. Se moja la mano con un poquito de agua. Si la tienen ahí, le hacen ahí, miren. Y lo sellan ahí. Miren. Y ahí está. El primer burrito. Le tiro si yo vi llamar. Miren que fácil es. Mirenlo ahí. Un día especial. Dios de la madre. En Santo Domingo. Ahí está. Miren que lindo que ve. Si quieren lo meten al olor. Y si no, lo sirven así. Ahí está. Y le dan ese corte ahí, miren. Miren mi gente. Miren que delicia. Ahí está. Un poco de agua, ¿eh? Miren cómo quedó eso, mi gente. Esas recetas. Ahí están esos burritos. Con piernas de cedo. Al horno. Arroz blanco. Bueno, mi gente. Y esta receta está hecha. Le tiro si yo vi llamar. Mirenlo ahí. Esa tortilla. Hice esos burritos. Y lo acompañé con arroz blanco. Espero que les gusten esas recetas. Y que la hagan. Que entren a YouTube. Hagan comentarios. Y la esperanza de aquí. Seguro. ¿Han? ¿Han? el día de la fecha, no. Es todos los días. Es el 6 más maravilloso que ha hecho Dios la creación del mundo. Nuestra madre, nuestras mujeres tan hermosas. Vamos a tratarla bien. Vamos a cuidarla. Quiero enviarme un saludo a mi mamá en Santo Domingo, República Dominicana. Ella vive en la capital de María Villamán. Esa es mi mamá. Pero también está, que yo tengo como 5 madres. Está Iluminada Peña, está Godeliva Adame, está Balín Oiti. Muchísimas y muchas felicidades a todas las madres del estrecho abajo, a Chabela, a Godeliva, a todas las madres del estrecho abajo, a todas de ese sector de ahí del estrecho. Muchas felicidades. A Ramona. Ramona Sosa, a Selenia Sosa, a todas las que son madres de por ahí. Muchísimas felicidades. Y lo quiero a todos. Y suscríbanse al canal. Miren qué delicioso quedó. Esas recetas. Un día muy especial para nosotros dominicanos. Es el día de la madre, nuestras madres, nuestras las abuelas, porque las abuelas también criaron muchos hijos, también hay padres que criaron mucho a sus hijos, también se les puede decir madre, muchas felicidades a toda la madre de Santo Domingo, que tenga su madre viva, que la aprecie, que la ame, que la disfrute, que la quiera, que la mime, que la respete, que la adore, a todo el que tenga su madre viva, especialmente mi mamá María Villamán, Hernando, te quiero mi mamá, te adoro, tú eres mi tesoro.